Ya estamos listos en la cocina para el plato familiar y como les había comentado vamos a estar condiciendo a todas las personas que nos gusta el sabor dulce. Hoy hicimos un leve cambio, vamos a estar haciendo una tarta de chocolate muy deliciosa que no hay nada que envidiarle a las que vemos en la televisión. Y muchas veces pensamos que por ser una tarta o por estar utilizando chocolate va a ser algo difícil y la verdad no. Si nosotros ordenamos bien los ingredientes y el proceso va a ser algo bastante fácil de hacer y algo bien rápido. Entonces hoy vamos a aprovecharlo también. Aquí por ejemplo vamos a explicar primero la base de la masa. Usualmente hacemos la base a base de harina y mantequilla maría, pero una de las ventajas que tenemos es aprovechar la galleta. Si tengo un paquete de galletas, ustedes pueden utilizar la galleta que más les guste. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Esto lo voy a colocar en una procesadora o en la licuadora para hacerlo polvillo. Yo una vez lo tenga hecho como un polvo, voy a derretir mantequilla maría y lo voy a mezclar. A eso le voy a agregar una cucharada de cocoa en polvo. Y una de las cosas que les quiero recordar es que la cocoa en polvo viene siendo chocolate deshidratado, sin la grasa y todos estos aditivos que usualmente tiene para que nosotros podamos disfrutarlo como el chocolate tradicional. Entonces en esta ocasión no vamos a estar agregándole un exceso de grasa, sino que solamente la mantequilla maría va a ser. Y nos va a quedar esto, que es algo bien peculiar. Cuando nosotros hacemos ese polvo con las galletas y lo volvemos a humedecer, se nos vuelve a hacer prácticamente como una masa. Y esta va a ser nuestra base de la tarta del día a día. Entonces aquí tengo el molde y vamos a colocar un trocito y con nuestra mano lo vamos a apretar. Y miren, es como hacer plastilina. Esto lo vamos a extender por toda la superficie de nuestro molde. Y ya una vez lo tengamos todo completamente cubierto, vamos a hacerle unas decisiones con un tenedor. Ya una vez lo tengamos ahí, lo vamos a colocar en el horno a 350 grados por 20 minutos. Vamos a cocinar bastante bien esa base porque queremos que esté cocida y que esté bien crocante. Algo muy importante, siempre recordemos el pie, la base se cocina previo a agregarle el resto de los elementos. Ya una vez tenemos lista nuestra base, vamos a dejar que se enfríe a un lado y en un baño maría. El baño maría es cuando colocamos una olla con agua y le colocamos un recipiente en la parte superior. ¿Y qué es lo que va a ser nuestro método de cocción? El mismo vapor que está generando el agua va a comenzar a calentar el utensilio que colocamos arriba. Puede ser un plato, puede ser un bol, puede ser otra olla también. Siempre funciona. Entonces nos va a dar una temperatura más suave y de esta forma nos vamos a quemar el chocolate. Mucho ojo que no caiga agua dentro del bol porque uno de los enemigos del chocolate cuando trabajamos con él es el agua. Así que mucho cuidado con eso que no se vaya a introducir agua o vapor. A esto le vamos a agregar leche, le vamos a agregar huevos también y le vamos a agregar un poco de azúcar. Esto lo vamos a mezclar hasta tener una mezcla homogénea. Vamos a ver algo brillante, sedoso y vamos a ver también que tiene una textura líquida. De una vez la tengamos lista siempre en el baño María moviendo, recordándoles que como le vamos a agregar huevo, si está muy caliente el huevo va a comenzar a cocinarse y vamos a tener como un huevo revuelto. Así que con mucho cuidado y siempre moviendo, removiendo, removiendo hasta que ya tengamos todos los ingredientes incorporados. Una vez estén incorporados lo vamos a colocar sobre nuestro molde y sobre nuestra base de nuestra tarta y lo vamos a volver a colocar en el horno a 350 grados pero igual siempre en baño María. En una bandeja más grande vamos a colocar agua y en esa vamos a colocar nuestro recipiente para pie. ¿Y esto qué va a ayudar? Va a ser también que la temperatura en la que se comience a cocinar nuestra tarta sea más amena, sea más suave y nos va a dar una textura cremosa. Entonces vamos a tener ese cuidado de agregarle ese baño María dentro del horno para darle ese punto de cocción exacto que queremos porque queremos que tenga esa textura suave y cremosa que es bien característico de una buena tarta de chocolate. Y aquí ya tengo todo listo, ya darle una receta y aquí tenemos ya un trozo de la tarta listo. Ya lo que yo siempre les recomiendo es cuando hagamos elementos dulces agregarle un poco de fruta. Eso nos va a dar también un balance en la receta. El día de hoy estamos trabajando con chocolate así que el nivel de dulce o de azúcar va a ser un poco arriba. Entonces de qué forma lo vamos a nivelar agregándole elementos que vayan de la mano con el chocolate pero que también tengan sabores ácidos o sabores refrescantes que nos ayuden a nivelar ese nivel de azúcar. Y tenemos la tarta doble de chocolate con ingredientes sencillos y la verdad no requiere tantos procesos difíciles o importantes. Es una receta muy sencilla y como ustedes pueden ver tenemos un resultado bien bonito, una base de galleta de chocolate y también el relleno de la tarta algo bien cremoso y delicioso. Entonces ahí tenemos la receta del día de hoy. Vamos a repasar ingredientes con ustedes para que la puedan hacer en casa y puedan aprovechar también de una receta con chocolate en esta temporada de frío con una tacita de café caliente o con rompopo. Queda súper bien para que lo podamos disfrutar y nos quede el bigotito también ahí de leche con la tarta. Vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que todos lo puedan anotar y puedan hacerlo en su casita porque créanme que es una tarta que a todos les va a gustar por igual. Y una de las ventajas que tenemos también es que no necesariamente tenemos que utilizar la chifra de chocolate. Si usted tiene su barra favorita, perfectamente podemos utilizar la barra de chocolate que a usted le gusta diciéndola con mucho cuidado. Para la tarta de chocolate vamos a usar 8 onzas de galleta, 4 onzas de mantequilla amarilla derretida una cucharada de cocoa, una cucharadita de sal, 4 onzas de leche, 2 unidades de huevo, 12 onzas de chocolate y siempre también les sugiero agregarle una pizquita de sal al chocolate. Esto nos ayuda a realzar esos sabores que ya trae y créanme suena un poco raro pero la sal y el chocolate son mejores amigos. Así que ahí tenemos la receta para el día de hoy. Así nos vamos a quedar en la cocina el día de hoy. Vamos a terminar la presentación y este platillo se lo voy a dar a alguien que lo está esperando desde muy temprano, lo voy a dar a mi queridísima Angie Griffin. Así que vamos a ir con ella que yo sé que tiene más noticias para todos nosotros en esta mañana.